El empresario malasio San Chinchun, el hombre más buscado del caso Mascarillas, reitera su voluntad de colaborar con la justicia española acerca de la compraventa de material sanitario realizada junto a los españoles Alberto Luceño y Luis Medina en los albores de la pandemia y afirma que todavía hacen negocios. San Chinchun dirige la empresa malasia Leno, a través de la cual Luceño y Medina proporcionaron al ayuntamiento madrileño mascarillas, test y guantes en 2020 por 11,9 millones de dólares, embolsándose comisiones de 6,9 millones e investigados por ello por un posible delito de estafa, falsedad y blanqueo. El empresario defiende haber colaborado con la justicia española. En su ordenador nos muestra varios e-mails que asegura ha enviado a las autoridades españolas, pero que en principio nunca llegaron a España. Al ser preguntado por qué no viaja para declarar, su respuesta es clara. Lejos de no tener nada que ver con el escándalo, el malasio es una pieza clave del llamado caso mascarillas, en parte por la importancia de su testimonio en cuanto a si los españoles inflaron o no el precio que pagó el ayuntamiento por el material que San Chinchun dice haber importado entonces desde China. El empresario, cuya existencia ha sido cuestionada, no aporta más detalles sobre cómo se pactaron esas comisiones ni si todas las partes tenían constancia de las mismas, pero insiste en defender la legitimidad de su negocio y su colaboración en las pesquisas.